Coralitana Coralitana, cuando se arranca a bailar Enloqueciarse señoría por su fina calidad Soñaba con ser artista porque su mare lo fue Seré estrella del río y el mundo conquistaré Con su bata de pernal Vaya gracia y poderío Parecía una pintura Mijamente de murillo Con su montoncillo grana Sus arcillos de calar Y con muchas ilusiones De un día su grana Y con muchas ilusiones De un día su grana Se supo al cabo de un tiempo el gran triunfo de Coral El baila ahora de rumbo y por todos codiciado Sus ojos despiden fuego porque el querer a sentir Que bien suena mi guitarra Junto a tu querer y el mío Y con muchas ilusiones ¡Vamos! 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 ¡Vamos!